Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Las principales aerolíneas estadounidenses han advertido sobre una inminente crisis que podría ser, dijeron, catastrófica cuando se despliegue este miércoles la nueva tecnología 5G por parte de grandes empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos. American Airlines, Delta, United y Southwest Airlines afirman que esta nueva tecnología 5G, la que nos promete transferir datos a una velocidad récord, tiene una desventaja importante y es que puede interferir con el altímetro de un avión, el dispositivo que mide la altura entre el avión y el suelo. Esto puede ser un problema, sobre todo a la hora de aterrizar. Es una interferencia con consecuencias potencialmente mortales. Las aerolíneas estadounidenses temen que el caos se apodere de los aeropuertos del país, obligando a cancelar numerosos vuelos cuando este miércoles entre en servicio la red ultrarápida 5G en las grandes ciudades. La preocupación principal es que esta novedosa tecnología produzca interferencias con el sensible instrumental de los aviones, como por ejemplo el altímetro. Esto dificultaría el tránsito aéreo, especialmente en caso de visibilidad reducida. En una carta a la Casa Blanca y a las autoridades de aviación y telecomunicaciones, los presidentes de las principales aerolíneas alertaron del supuesto peligro del 5G cerca de los aeropuertos. Mientras no sea posible volar desde nuestros principales aeropuertos, la gran mayoría de pasajeros permanecerán varados en tierra. Esto significa que en un día normal, más de 1.100 vuelos y 100.000 pasajeros se verán afectados por cancelaciones, desvíos o retrasos. Las empresas de telecomunicaciones AT&T y Verizon, que adquirieron la licencia para operar con 5G por 80.000 millones de dólares el año pasado, anunciaron que establecerán zonas de amortiguación temporales alrededor de unos 50 aeropuertos para reducir las interferencias. Sin embargo, argumentan que casi 40 países han activado la tecnología 5G sin problemas para el tránsito aéreo. Y para entender mejor este asunto, hemos invitado a nuestro programa a Fabio Andrade, vicepresidente de Miami Air, consultor y experto aeronáutico, exgerente de varias aerolíneas y antiguo presidente de la Asociación de Aerolíneas del aeropuerto JFK de Nueva York y del de Los Ángeles. Bueno, cuéntanos, Fabio, para empezar, ¿por qué ahora, un día antes, las aerolíneas lanzan esta advertencia cuando estaba todo listo para la gran inauguración con pompa y fanfarria de la red 5G? Creo que esto tiene que ver con la falta de liderazgo que tuvo la FAA en imponer su opinión y su dirección al FCC, al Federal Communications Commission, para que hagan esto dentro de una estructura segura, una estructura normal y que las aerolíneas estéramos al tanto previo a la víspera. Este anuncio sale por la falta de esa información. La FAA no tomó la acción correctiva inmediatamente, llevan dos años en esta discusión y nunca se accionó. Y, por lo tanto, las aerolíneas alzaron una voz de alerta por las posibles situaciones que se pueden presentar. Entonces, lo que podemos decir es que esto es seguro, no hay inconvenientes, pero sí queremos una acción que inmediatamente la autoridad tome y dirija la instalación de estos equipos en los aeropuertos con las limitaciones que se deben considerar que están funcionando muy bien en otros aeropuertos del mundo. O sea, son medidas que había que tomarse, que se tomaron en Europa y no en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué podemos esperar en otros países, los que están desplegando su tecnología 5G? ¿Hay probabilidad de que se repita este mismo problema? Sí, lógico. Lo bueno, diferente, que es que la FAA no toma liderazgo de otras entidades como en Europa, que van muy avanzados en esta tecnología aeronáutica. Y aquí en Estados Unidos vamos atrás. Pero el resto de estos países que tú mencionas, Andrés, lo más seguro toman el liderazgo de la FAA y hacen un copia y paste, como decimos, en términos de computadora, entonces van a tomar el liderazgo de Estados Unidos en ese sentido. Todas las regiones del mundo prácticamente lideran y siguen, perdón, al FAA. Entonces, cuando ellos tomen la acción, den los parámetros exactos, nos informen a las aerolíneas, los plan de acción y cómo va a estar restringido estos equipos para que llegaran a afectar, eso es vital. Estamos claros, no hay nada que diga que sí va a afectar. Lo que estamos tratando, como siempre la industria, mantener una aviación civil garantizada, con seguridad de vuelo, en cada momento que un pasajero se suba a un avión. Muy como si no fuera poco con la irrupción del COVID en la industria turística. Fabio, la pregunta ahora es, yo por lo menos no voy a poder evitar preocuparme la próxima vez que me suba a un avión y preguntarme si hay alguien usando la red 5G cerca mío y eso puede ser un problema para mí. ¿Me puedo subir tranquilo a un avión, Fabio? Sí, no vemos ningún inconveniente de ningún sentido de la palabra. Se sabe que la tecnología usa ciertos parámetros, que yo no soy técnico para hablarlos claramente, pero van a ser diferentes. La clave es que queremos estar seguros de que ellos van a cumplir con lo que han dicho y van a implementar los equipos cerca de los aeropuertos con ciertas restricciones, que es lo correcto para hacer, para mantener una aviación civil y militar, y toda la aviación se asegura en nuestro mar. No, no sería algo para preocuparnos en ningún sentido de la palabra. La industria y los fabricantes, y especialmente nosotros en la industria, tomamos todas las medidas precautivas para poderlo hacer. Al punto que hemos preparado a nuestros equipos para que estén pendientes a nuestros pilotos, a toda la parte operacional, que si van a despachar un avión donde se considera que puede tener dificultades, que el aeropuerto alterno, si es que llega y va a tener una inconveniencia, que puede ir al alterno y no pueda tener restricciones en ese alterno tampoco. Entonces, todos estamos preparados. Fabio Andrade, muchísimas gracias por estas explicaciones. Hasta la próxima. Gracias a ti, muy amable, y muchas gracias por esta oportunidad. Cambiamos de tema. Microsoft ha anunciado la compra de Activision Blizzard, la compañía de juegos detrás de juegos como Call of Duty, como Candy Crush, una operación por casi 69 mil millones de dólares, que de confirmarse convertiría a Microsoft en la tercera compañía de videojuegos más grande del mundo, detrás de Sony con su PlayStation, y detrás del gigante chino Tencent. Microsoft cuenta ya con su exitosa Xbox, pero se estima que esta compra de Activision será su catapulta al llamado metaverso. Nos va a contar más sobre este multimillonario acuerdo entre Microsoft y Activision, nuestra corresponsal de Nueva York, Sara Iáñez Richard. Sara, antes hablábamos y me dijiste que este acuerdo es monstruoso. ¿Qué es lo que está esperando Microsoft de esta compra de Activision? ¿Qué es lo que le interesa como para gastar casi 70 mil millones de dólares? Pues Andrés, efectivamente, esa es una gran apuesta del cara al metaverso, que funciona el mundo de Internet tradicional, como lo conocemos, con la realidad aumentada y la realidad virtual. Una gran apuesta que también estamos viendo por parte de Facebook. Con esta compra Microsoft busca hacerse con los casi 400 millones de usuarios mensuales que la compañía tiene, así como ofrecer una más amplia gama en sus consolas de Xbox, para así tener una mayor competencia con PlayStation, que es de Sony. Como bien has mencionado, cuando se concluyan todos estos procesos, Microsoft se convertirá en la tercera empresa más grande de videojuegos del mundo, lo que sí que preocupa por parte de los reguladores de Estados Unidos, ya que tanto los demócratas como los republicanos están apostando por que haya menos oligoporios en el sector de la tecnología. Sara, Activision estuvo ocupando titulares últimamente por razones poco halagüeñas. Está envuelto en un escándalo de abusos sexuales. ¿Cómo ha influido esto en esta compra? Efectivamente, lo hemos visto en el ojo del huracán durante el 2021, razón por la que las acciones de la empresa cayeron hasta casi la mitad. Asimismo, ha sido una de las razones por las que los lanzamientos de videojuegos esperados no se hicieron cuando se anunciaron, sino que se retrasaron más y más y más. Por su parte, el actual director de la empresa se disculpó y dijo que se está trabajando para hacer cambios. No obstante, se sabe que después de esta compra, el director seguirá siendo el director, eso sí, bajo la supervisión de Microsoft. Sara Yáñez Richards, en Nueva York. Gracias. Hasta cualquier momento. Ante la depletación de los océanos, los pescadores en Asia encuentran alternativas a las medusas comestibles, como en Tailandia, donde son un manjar. El mar en el sur de Tailandia apenas tiene peces. La única especie que aún proporciona ingresos a estos pescadores es la medusa. No sé qué pasa bajo el agua, pero ya no hay calamares, ni gambas, ni marisco, nada. Pero con las medusas puedo ganar entre 25 y 50 euros al día, mientras que con la pesca tradicional, solo 10 euros. Entrega sus capturas a la mayor planta de procesamiento de medusas de Tailandia. Allí las limpian y les cortan los tentáculos. El resto del animal se trocea, no solo para el mercado tailandés. Nuestros principales mercados de exportación son Japón, Corea del Sur, China y también las comunidades asiático-americanas de Estados Unidos. Por su forma de reproducirse, algunos científicos califican a las medusas de renovables. No importa cuántas se capturen, siempre habrá muchas disponibles. Por lo tanto, nadie se preocupa por la sobrepesca de medusas. Y los nutricionistas dicen que son buenas para la dieta humana, ya que casi no tienen calorías, pero sí muchas proteínas. Sin embargo, la reacción es mixta. Es excelente, tiene una textura pegajosa y elástica. La comó con frecuencia, a veces con pasta e incluso pido suplemento de medusa. Aún encuentro pescado, pero cuando ya no haya más, comeré medusa. Cada vez llegan más pedidos de países asiáticos a la mayor fábrica de medusas de Tailandia y las exportaciones alcanzan las 3 toneladas. Las ventas se han duplicado en los últimos 10 años y siguen aumentando. Y si el 5 es un número de suerte y le sobran algunos millones, preste atención a este dato. En Dubái pronto va a salir a subasta el diamante negro tallado más grande del mundo. Se especula que el enigma, como ha sido bautizado este raro diamante carbonado, se formó como consecuencia del impacto de un meteorito hace más de 2.600 millones de años. Después de ser exhibido en Dubái, el diamante viajará a Los Ángeles y a Londres. La subasta se realiza por Internet, arranca este 3 de febrero. Y como viene siendo tendencia, la casa de subasta Souspice acepta el pago con criptomonedas. Esto fue La Economía. Gracias por su confianza.